hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy por fin les estoy trayendo una reseña que tenía pendiente bueno yo no tanto ustedes que me la hayan pedido digamos así lo que yo la tenía pendiente y no sé no se me daba pero por fin este les estoy trayendo la reseña de la paleta y zahar by lluvias de la marca lluvias place que es una marca que se vende en línea y no estoy segura si en estados unidos al menos se puede encontrar en alguna tienda física pero ahí digamos que no hay tanto tal vez el problema porque el costo del envío no es tan elevado digamos así dentro de estados unidos y aquí en méxico al menos yo conozco solamente una página física bueno física una tienda física que tiene su página que esta serie cosmetics que tiene algunas paletas de la marca y creo que se puede este pues encargar digamos también otras paletas a las que les llamen digamos la atención las que ustedes quieran y si no pueden ir a su tienda física pueden hacerles el encargo vía internet y les envían la paleta o las paletas a su domicilio y pues nada entonces a por fin les estoy trayendo mi reseña también les quiero platicar un poquito mi experiencia sobre bueno con el envío digamos así entonces si les interesa escuchar qué opino sobre esta paleta no la marca tal vez como tal porque no más he probado esta paleta entonces quédense aquí con y bueno les platico antes que nada sobre esta marca yo había escuchado en algunos vídeos de algunas youtubers y tenían o tienen muy buena buena opinión muy buenas referencias en cuanto a la marca sus sombras no sé otros productos que tiene la verdad es que no no me interesa demasiado digamos así o no me interesaba demasiado y pues entonces tenía en mente esta marca y si me había metido antes de comprar esta paleta a su página y había visto que el costo del envío era muy elevado de hecho a méxico no hacen envíos yo cheque a lituania mi país a donde vive mi mamá y se me hacía muy elevado la verdad pero bueno dije o sea no voy a comprar por comprar y cuando salió esta paleta a las que me hizo ojitos podríamos decirlo así dije no si esta paleta si la quiero tener me llaman la atención sus colores y tantas buenas referencias que tiene no puede ser una paleta mala una marca mala digamos así y las referencias donde de la gente digamos que yo confío bueno en la que yo confío y pues nada entonces a les cuento que la verdad es que fue todo un show digamos así puede decir que antes de hacer el pedido había escuchado este de que la página o la marca como tal no era como les digo este que tardaban en contestar a los correos electrónicos le enviar la la confirmación de tu pedido digamos de que ya se envió con el número y todo esto entonces también dudé un poquito pero dije bueno va vamos a ver cómo me va digamos así a lo mejor las experiencias de otra gente pues fueron digamos que malas por alguna razón del momento por alguna algún problema que tuvo la marca hace un rato y esperemos que no me toque lo mismo verdad entonces puedo decir que con esto no tuve ningún problema la con la confirmación me llegó bastante rápido ahora ya no recuerdo porque ya fue hace meses pero si llegó bastante rápido la confirmación de mí de mi pedido y este no más que puedo decir aquí estoy viendo de hecho en la página de o sea todavía tengo la posibilidad de ver a algunos datos de mi pedido veo que la paleta costaba 28 dólares yo yo puse un este un código digamos así de descuento que ahora sí no les puedo decir de dónde lo saqué o tal vez en ese momento tenían un descuento lo saquen de internet no sé pero veo que fue un descuento de 10% entonces me hicieron el descuento de de 2 dólares con 80 no fue mucho este pero después de hacer la compra o sea hasta el momento he visto que de repente marca hace descuentos más grandes de 15 20 por ciento tal vez no todas no de todas sus cosas pero sí y lo más caro bueno la paleta digamos que no es tan cara si se puede decir así lo más caro fue el envío que fue vía de hl y me costó 23 a con 84 dólares casi lo mismo lo que me costó la marca en total todo me costó 49 dólares con cuatro centavos la verdad es que muy mucho digamos o sea 50 dólares prácticamente la paleta pero ahí no termina la historia de hl no sé por qué se tardó un poquito en sí en llegar a mi país o sea un poquito no me refiero que un mes pero si tardó tantito y luego fue todo un show con la aduana este si hubiera estado yo tal vez en lituania había sido más fácil porque tuve que llenar algunos papeles ahí bueno más bien enviar la solicitud de que lo hicieran para lo que lo hicieran por mí digamos o por mi mamá en este caso y por eso allá me cobraron otros no me acuerdo si 20 o 30 euros si encuentro ese correo les pongo el costo costo total que la paleta ya en vez de costarme 50 dólares este salió no sé 70 80 o cuantos dólares o sea es la que la paleta ahora sí la paleta más cara que yo tengo en mi colección por todo lo que tuve que pagar por la por el envío por lo de la aduana que fue todo un show y luego que me encontraban más bien no le llamaron mi mamá a la hora de llevar a mi pedido a su casa entonces o sea bueno pero es un problema con dhl más que con la marca digamos entonces la verdad es que es la paleta más cara que tengo pero bueno este ya está fue mi odisea con digamos con todo el envío todo esto y pues nada yo puedo decir este obvio yo no tengo la caja yo no sé ni cómo llegó digamos no me acuerdo la verdad a la caja me refiero al paquete pero bueno la cajita en la que viene a la paleta ese está como pueden ver es como un color rojo coral tal vez digamos así vienen estas muchachas no africanas esta marca o esta paleta me llamó la atención más que nada por esto a mí me llama mucho la atención a todo eso de la cultura africana este o las culturas africanas o que las que son muchas allá y esté y por eso la quise también tener y bueno del otro lado no sé si la cámara enfoque pues viene alguna información sobre la paleta y o sea su inspiración digamos así que está inspirada en unas festividades de bueno para ser exactos de la cultura fulani de la áfrica del oeste y que es una marca cruelty free o el producto cruelty free y se tiene que usar en 12 dice que está a esta paleta fue creada y formulada en estados unidos y hecha en la república popular de china bueno aquí pone prc pero eso es lo que significa y venía en este papel de burbuja dentro y bueno esta es la paleta como pueden ver tiene los mismos colores como la cajita aquí tiene con olor como verde azulado como verde turquesa tal vez lo mismo pasa aquí nomás que aquí no tenemos los ingredientes la paleta es de cartón bastante duro yo diría adentro podemos ver que no tiene ningún espejo lo que a mí sí me gustaría no toda la gente les gusta que tenga espejos digamos a las paletas pero bueno a mí sí me gusta de repente los llegó a usar bueno tenemos una muñequita una mujer digamos así no tenemos brochas lápices ni nada por el estilo lo único lo que tenemos son 12 colores que pueden haber que son colores yo diría bastante a curiosos colores no muy comunes este que podemos encontrar tal vez en la mayoría de las paletas y hasta su distribución digamos dentro de la paleta también es así como que no muy de que de los más claros hasta los más oscuros sino a como sea podríamos decirlo así o bueno esta puede ser la primera impresión y pueden ver que tiene colores tanto un poquito más neutros como cafés rosados más bajitos digamos así no pero también tiene colores fuertes como rojos así como verde dorado dorado verdoso no sé este también tiene un negro yo no soy de utilizar mucho el negro pero si lo he utilizado la vez que he utilizado más o menos pero si he utilizado todos los colores hasta este momento el siguiente vídeo va a ser un look con esta paleta por esto traigo los lentes puestos para que no vean muy bien digamos el look que yo hice con esta paleta y este no sé si puedan ver pero tiene tanto colores brillosos como colores mates y yo este yo así en persona no veo ningún color que tenga glitter digamos o sea que sea normalmente son colores mates con glitter no hay ninguno pero si hay colores a brillecitos algunos más brillosos más común hasta metalizados metálicos digamos así y otros menos o sea un poquito más tenues de los mates dirían podría decir que es el rojo que se bueno si este es como rojo no socoto se llama este yamila supongo que se dice chat que es el color negro y cachina este que está al lado que es lulu es a pareciera ser mate pero no lo es es un satinado muy muy ligero no es muy brilloso pero no es un mate al 100% y los demás bueno son más o menos brillositos y pues aquí les puedo decir tienen una muy buena pigmentación la verdad no más que los que son más brillositos son los que más se caen en los párpados entonces bueno más bien debajo y quiero pensar no sé si se va a poder ver en el vídeo de maquillaje van a poder ver que este como se me cayó la sobre aquí aquí yo utilice bastante bastante se caen este más que nada las sombras brillosas y pues nada que les puedo decir esta la esta paleta es muy bonito bonita pero en mi opinión es una paleta difícil de trabajar en el sentido de que tienes que tener este ya sea como digamos bueno varias cosas tal vez a tanto imaginación como experiencia tal vez en combinar este los colores no creo que sea una paleta para para los principiantes porque realmente yo no la consideraría o no la considero una paleta básica donde la tomas y bueno este color lo pongo debajo de la ceja este en la cuenca o este va a ser mi color de párpado lo que sea no es que no lo es los colores digamos que en sí son bastante fuertes y yo entiendo el porqué porque esta marca es a lo que llaman en inglés black on o sea de personas que negras de piel negra de test negra entonces también yo siento que está pensada para las personas de test más oscura que la mía obvio por eso muchos de los colores son más oscuros y por lo mismo por lo menos para mí en mi caso es un complemento más que una paleta básica digamos así porque me faltan colores como para por ejemplo por debajo de la ceja el único color a digamos como de transición que me sirve es lulu porque este de al lado ya es como un poquito más que nada para oscurecer la cuenca etcétera entonces el de de lagrimal digamos me sirve este que se llama imán el blanquito pero es la es que el único al menos que haga este maquillaje sea mucho más ya digamos fuera de lo común digamos no iluminar no sé este tal vez con bodave o como sea que se diga no o sea si se puede digamos así pero digamos a lo que yo normalmente hago son los colores o sea muy limitado lo tengo digamos así si se puede decir así y este como les decía la pigmentación la verdad es que es buena tal vez los únicos colores que este me decepcionaron tantito es a lulu que se ve muy bonito pero es muy suave muy tenue igual que soya es un color muy precioso bueno se ve muy bonito pero también bueno en el párpado al menos se ve muy tenue no sé como que quisiera que fuera más más llamativo tal vez pero a lo mejor este sea o haya sido esta la idea de la marca no sé pero quisiera este no digamos en los párpados que este se puede utilizar en todo el párpado este también se puede utilizar entonces hiciera como que más no de todos los colores que vienen aquí tal vez el que más me gusta y es muy raro es a budave este como amarillo verdoso verde amarillento no sé ni cómo llamarlo este la verdad es que hay la verdad es que no tengo colores aparecidos y este en general obvio en cualquier paleta pueden encontrar un color negro por ejemplo un café pero si no es una paleta muy tradicional si se puede decir así y no si me preguntan a quién se la recomiendo no se la recomiendo para los principiantes porque la verdad es que se van a quedar de así como sin saber qué hacer con esta paleta si yo que ya o sea no me considero la maquista número uno del mundo digamos así pero si tengo experiencia con las sombras con hacer maquillajes y todo y de repente me pongo hasta creativa me cuesta trabajo la verdad es trabajar con esta paleta no por no por su pigmentación de que me cueste trabajo difuminarlas o algo sino porque digo ahora que hago y aparte necesito paletas este aparte no de esta o sea no es una paleta para mí en mi caso al menos de que a pues me voy de viaje y me la llevo no o sea la verdad es que si me la quisiera llevar tendría que llevarme alguna otra que tuviera colores neutros y este colores para por debajo de mi ceja por ejemplo eliminar ahí este colores de transición porque con esta la vez que con una sola no puedo tal vez a personas de piel oscura muy oscura pueden viajar con esta paleta pero yo no y hablando de viajar se me hace en serio a la vez que muy buena en cuanto a su tamaño siento que también este cartón es bastante fuerte como para poder viajar con ella aunque bueno siempre tenemos que tener precaución y cuidado pero esté fuera de esto no creo que sea la mejor opción para viajar al menos en mi caso y tampoco creo que sea la mejor opción para los principiantes y pues nada hasta aquí en mi opinión mi reseña sobre la paleta de saharana by lluvias me gusta la paleta pero no me encanta si me preguntan si la volvería a comprar igual y no aunque les puedo decir este que hay otra paleta de la marca que me está llamando la atención por sus colores igual me animo a comprar esa paleta ahora no me acuerdo cómo se llama la verdad es así creo que es una de las más recientes no me acuerdo la verdad no puedo asegurarles pero este esta paleta no la volvería a comprar tal vez porque me cuesta trabajo trabajar con ella no por su pigmentación como les dije sino por ser creativa pensar cómo combinar los colores no más por esto pero este no me arrepiento de haberla comprado porque tenía muchas ganas de probar esta paleta bueno esta marca su fórmula digamos la fórmula de sus sombras y entonces en cuanto esto no me arrepiento me arrepiento de haber pagado lo que yo pagué la verdad porque la vez que no creo que valga la pena pagar 70 80 o los que sea dólares u euros no por a por esta paleta 30 dólares y si les interesa esta paleta busquen siempre códigos de descuento este si viven dentro de estados unidos aprovechen digamos si viven fuera pues busquen quien les pueda enviar esta paleta digamos así para que no gasten lo que yo gaste porque si que no vale la pena pagar tanto 30 dólares si o 20 dólares si y este y también piensen si ustedes sabrán cómo combinar los colores entonces nada yo espero que les haya servido mi opinión gracias por todo su tiempo les mando muchas gracias y abrazos él me cuida mucho y nos vemos en el próximo video bye bye